En las extensas tierras del continente americano, desde los bosques frondosos hasta las regiones montañosas, acecha un misterioso depredador desde las sombras, el puma. Este felino ha desafiado la comprensión humana a lo largo de la historia, dejando una huella indeleble en las culturas antiguas. El puma, también conocido como león de montaña o león americano, es un mamífero carnívoro perteneciente a la familia Felidae y originario de América. Este felino ocupa una extensa variedad de hábitats en comparación con otros mamíferos silvestres terrestres del continente, ya que su distribución abarca desde el Yukon en Canadá hasta el sur de la cordillera de los Andes y la región de la Patagonia en América del Sur. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte al día con más contenido salvaje. La capacidad de adaptación y su naturaleza generalista permiten al puma habitar en diversos biomas a lo largo del continente americano. Es el segundo felino más grande de América, superado solo por el jaguar, y ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en tamaño después del tigre y el león. Aunque su tamaño es ligeramente mayor que el del leopardo, comparte más similitudes con los pequeños felinos. Conocido por su agilidad, fuerza y sigilo, los pumas poseen una presencia majestuosa. Su pelaje, que va desde dorado hasta gris plateado o rojizo, es un testimonio de la diversidad de este depredador. A través de estudios genéticos, se ha revelado su conexión con los guepardos, desentrañando el enigma de su evolución a lo largo de las eras. Pero ¿cómo sobrevive este cazador supremo? Su dieta es variada y voraz, desde pequeños insectos hasta imponentes ungulados como los ciervos. Con una técnica de emboscada y poderosos saltos, el puma se oculta entre los árboles, aguardando el momento perfecto para lanzar su ataque y asfixiar a su presa, con una precisa mordedura en el cuello. Con una capacidad de salto vertical impresionante y velocidades que pueden alcanzar los 72 kilómetros por hora, el puma demuestra ser un maestro de la caza. Su sigilo y agilidad son armas poderosas. Aunque no puede rugir como sus parientes felinos más grandes, emiten una variedad de sonidos, desde ronroneos, silbidos y gruñidos, hasta gritos estridentes. Los pumas marcan su presencia con arañazos, orina y heces. Son solitarios por naturaleza. Sus territorios pueden extenderse por vastas áreas, con los machos manteniendo territorios más grandes que las hembras. Sus encuentros pueden resultar en silbidos y, en ocasiones, en violentas peleas. Pero el puma es más que un depredador. A lo largo de la historia, ha sido venerado por las culturas antiguas americanas. En la mitología inca, la ciudad del Cusco se diseñó a imagen del puma, mientras que otras culturas atribuyen poderes místicos a este felino. Hoy en día, su imagen adorna desde monedas hasta marcas de vehículos y equipos deportivos. En un mundo cambiante, la conservación del puma depende de la preservación de su hábitat y la coexistencia armoniosa con las comunidades humanas. Un equilibrio delicado que garantiza la supervivencia de este icónico depredador y la biodiversidad que lo rodea. Así concluimos nuestro viaje por el reino del puma, un depredador magnífico que sigue dejando su huella en los vastos paisajes de América. En su sigilo y gracia, representa la fuerza y la esencia de la naturaleza. Un recordatorio de que en esta tierra cada criatura tiene su propio lugar en el tejido de la vida. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para estar al tanto del contenido del canal. Muchas gracias y hasta luego.